¿Tú nos dices, Sergio? ¿A partir de cuándo? ¿Listos? A ver, mañanitas. Mi piel despierta, mi piel despierta, mirá aquella amnestión, que a los Padra Dios canta, la luna que hace de Dios. Feliz Padra Mariana, hoy te vengo a saludarte, que el ritmo solo son costó y placerán de visitar, que el día que tú n'as y ses, las que dón todas las glórias, que la lágrima del bautismo y abandaron los dos señores. Y a la vieja amaneciendo, y a la luz del día no vio, levántate de mañana, y la que ya amaneció. Que quieras el suenecito, para entrar por tu ventana, y daré de los buenos días, acostar y caer en tu cama, volaron cuatro palomas, con melodías las ciudades. Hoy por ser tu cumpleaños, le deseamos felicidades. Hoy por ser tu cumpleaños, le deseamos felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!